¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a tratar de conseguir el... bueno, vamos a conseguir el dragón... los dragones esqueleto. Vamos a empezar aquí. Al final tenemos uno previo, como la bienvenida. Así que vamos a tratar de... de jugar esto rápido. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¡Ah, mierda! Que esto es con... ¡Ah, que salen así alternativa! Vale, pues a ver si lo conseguimos rápido. No me paraba a pensar en un mazo porque pensé que era también de elección este. El siguiente es de elección y pensé que era todo de elección, pero se ve que no. Así que a ver si tenemos suerte y nos lo llevamos esto rápido. Salen así sin más. De repente salen dos por su lado, uno por el mío. Vale, vamos a hacer esto. Vale, para mí... Un poco liada esta partida, vale. Diadilla. Vale, tanquea el dragón esqueleto, pero ya me tienen todo esto... Mega tirado ya. Así que bueno, no me he enterado de esta partida, que era así. Pensé que era todo de elección. Pensé que eran las cuatro partidas estas. ¡Uh, ahora salen cuatro! Vale, tanqueamos con la Valkiria... Vale... Tanqueamos con la Valkiria... El este, ¿eh? El arquero mágico. Me está fastidiando bastante el arquero mágico. Vale. Me ha descolocado un poquito el inicio, que no... No voy a poder contar con esto. Vale. Hola, Alberto. Gracias, compañero. No me lo llevas, chavalote. Vamos a tanquear esto. Ahí, vamos a tirar un venenito aquí, que al final son bastantes dragoncitos. Vamos a tirar el tronquito para matar ese rápido. A ver si me tira el espejo. A ver si no tiene para... Tiene el mago eléctrico. Al menos tirarle una torre, es lo que busco. Vale, ya que el inicio este ha sido un poco desastroso, porque no me había enterado que esto también era de elección. Pues al menos eso. Joder, qué mala suerte, tío. Vale. A ver si se la tiro de esto. Tirará todo. Se ha precipitado, se ha precipitado. Tengo que tirar... No llego, no llego. Qué pena, tío. Vale, vamos a cambiar de mazo, claramente. Vamos a cambiar de mazo, porque esto es un poco disaster movie. Vale. Vamos a crear un momento rápido un macito. Tenemos este. Este puede estar bien. Vale. Tengo que ir con príncipe oscuro. Este puede estar bien, porque tengo daño en área... Gracias, Tomás, por compartir el directo. Daño en área y aéreo. Y por abajo, sí. Vamos a meter el oscuro. El caballero oscuro en vez de este. Y ya está. Vamos. Vamos ahí a tope. ¿Qué tal se me escucha? Se me escucha bien. Muy alta mi voz. Y ya. No tiene un suficiente área como... Están a un cuadrado, uno del otro. Y no... Quería ciclar el mini P.E.K.K.A. Pero no va a ser suficientemente rápido. Y me va a tirar media torre. Vale. A ver si logramos tanquear ese. Al menos. Vale. Bastante dañito hemos hecho. Gracias a esos... Dos dragoncitos. Vamos a tirarles a estos... Así. Y esto... Un zap. Vale. Igual la bola de fuego fue un poco excesiva. Pero bueno. ¿Eso llega a golpear? Golpea... Vamos a tirar esto así. Vamos a tirar ahora así el mini P.E.K.K.A. Vale. Aquí. Y vamos a tirar la curandera. Los zapis me venían bien ahí. Vamos a matar estos tres. De una bolita de fuego. Y aquí el zap. Vamos a ir con... El príncipe oscuro protegiendo a la... No. No le protegemos nada. Pensé que podía proteger la... La primera de las... De las estas. Vienen tres. Pues le tiro esto. Yo también tengo bolita de fuego. Y vamos a tanquear... Con esto. Me la tira. Pero bueno. Eso va a durar nada. Yo creo que me puede dar tiempo. Vale. Puede ir. ¿Qué tal Derlis? Puede ir ahí. Vamos a ver si me da... Sí. Oh, qué pena. Príncipe oscuro. Sí que puedo golpear. Vale. Golpeamos. Vamos a ir con todo ya. Ah, qué rabia. Justo la Valkiria de ese lado. Vale. Está como... A dos bolitas de fuego. Y un zap. Iba a decir. Pero justo ya tiré el zap. Así que... Nada del otro mundo. Falló la bolita de fuego. Y tiramos esta. Más el zap. Y ya está. Antes quería decir dos bolitas de fuego y dos zaps. Pero bueno. Ahí estamos. Nos llevamos el primer token. Que... Si alguno de mi clan me lo intercambia. Pues me venderán bien. Porque si no recuerdo mal, estas son comunes. Así que... Tengo todas las comunes al máximo. Ezequiel. Gracias por estar aquí, compañero. Vamos a ayudarle. Este se desvía. Hombre. Esto sabiendo que dañan el área... Tampoco es muy buena opción. No. Iba a tirar... Esto. Vale. Eso es suficiente. Hombre. Pues el espejo con esta... No es mala opción. En verdad. Tengo bolita de fuego. No tengo... Flechas. Igual debería cambiar y poner flechas. No lo sé. Va. No sé para qué he tirado el zap ahí. Me van a molestar estos. Me van a molestar... No. Ahí tiró la... Mal la... Quería un cuadradito más para allá para que no se desvíasen. Bueno. Vamos con tranquilidad. Buena letra. Vamos a tirar esto en el centro. Vamos a tirar el príncipe oscuro. Que podemos golpear a todos. Golpeamos a todos. Muy bien. Vale. Daño en área. Necesito daño en área. Por eso lo tiro la lanzafuegos. Esos vampiritos me van a dar igual. No, justo lo tira bien. Esos. Mucho elixir tiene. Está ganando mucho por el elixir. No es que me esté ganando la partida. Pero veo que tiene más elixir que yo. Lo está gestionando mejor. Vamos a tirar el minipek aquí. Eso. Se defiende. Veo que defienden bien la vida de los... De los... Cerdos reales. No es mal la defensa de los cerdos reales. Pegan en área. Ahí me la he jugado. Vale. Bien hecho. Pero... No va a ser suficiente. Ahora sí que me está ganando la partida. Y sobre todo por... Por el daño. Que os decía antes. Por la gestión del elixir. No estoy tirando apenas bolas de fuego a los dragones. Y cuando son varios quizá debería... Me tira ahí esto. Joder, macho. No hay muchos. Vale. Vamos a abrir esto. Estamos en el x3. Vamos a ver si matamos ese... Baby dragon rápido. Matamos estos medianamente rápido. Me está tirando muchos... Muchos espejos con esta tipiña. Y me está molestando al final. Vamos aquí. Tiramos esto. Vale. Debería ir con todo. Pero me da miedo ir con todo. Porque me está ganando poquito a poco. Me la está tirando a... A... A terremotos. Y no me está gustando nada como caza la perrita. Y yo debería tirársela a esto. A bolas de fuego. Pero ya me he dado cuenta tarde. Me he dado cuenta tarde de tirársela a bolas de fuego. Hola Alejos. ¿Cómo estás Alejos? Víctor Santiago. Vale. Ahí me he dado cuenta tarde de tirársela. Estaba... Estaba a tres o cuatro bolas de fuego. Y él me la estaba tirando a terremotos. Tardaba el más y al final... Por su normal. Por mi parte. Lo he jugado fatal. A ver si con esto no veo el mini peca. Y puedo dar un golpecito. Vale. La lanzafuegos da un golpe. El mini peca golpea. Eso también golpea. No es torre. Pero bueno. Bastante daño. Bastante daño. La que no utilicé mucho fue la curandera. También debo utilizar la curandera. Vale. Me voy a comer el daño del de la izquierda. Vamos a... A jugar ahí un poquito más safe. Vale, safe. Pero liándola. Y... Me contradigo a mí mismo. Le he hecho algo de daño a la torre. Gracias a... A la bolita de fuego. Pero bueno. El siguiente es de elección. Yo prefiero que sean de elección, tío. Así tengo... A quien culpar. Si me sale mal. ¿No? A las elecciones que hago. A que no estoy convencido de... De lo que he escogido. O no te curas, tío. Vale, vamos a tirársela ya. Vale. Y listo. Eso debería todo morir. Sin golpear. Vamos a tirar aquí el caballero oscuro. Vamos a tirar... Aquí el mini peca y tal. Para que no me haga mucho daño. No me golpea. Así que... Genial. Vamos a tirar maguito. Unas flechitas me tira. Que... Bueno. Las flechitas mejor a... A la lanzafuegos. Debería ser. Pero bueno. Vamos a quitarnos esa... Pesada. Diste mi hermano si le mandas un saludo. Ah, dice mi hermano. Héctor Manuel. Pues claro. Un saludito para Héctor Manuel. Víctor Alejo. Víctor Santiago. Todo nombre es tú. Vamos a tirar esto. No me va a dejar tirarle la... La torrecita. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ya está. Vale. Segunda victoria. ¿Qué tal JP? Token especial que nos llevamos. No lo necesito ahora mismo. Porque al final tengo todas las... No al máximo de nivel. Sino al máximo de que... Y al máximo de que ya tengo la cantidad de cartas suficientes como para subirlas al máximo. Vale. Puede ser torre. Puede ser torre. Muchas gracias Alejos por ese maravilloso like. Y... No es torre pero de milagro. Vale. Tengo esto. Tengo esto. Quizás debería haber tirado el zap ahí atrás. Vale. No va a ser mucho daño. Por suerte. Uff. Esto sí que va a ser daño. Igual me he confundido. Debería haber tirado más save. Bueno. Quitarme el mago. Está muy bien. Tengo el otro. A una bolita de fuego. Así que vamos a... A ir con esto. Desde atrás. Vale. Mini peca. Curandera. Ahora encima me tira esto. Pues vamos con todo. Vale. Tiramos torre. Nos vamos a llevar también la otra torre con una simple bola de fuego. Ahora mismo no la tengo. Pero... Nos lo vamos a llevar bastante bien. Esto. Nos vamos a tirar este por aquí. Ahí. Perfecto. Tiramos también a golpea. Vamos a tirar esto. Nada. Me pillo otra vez. Mini peca rápido. Mini peca rápido. Tengo las dos torres. Te iba a decir. Cerca del cohete. Tengo el... El mini peca tanqueando. Pues igual nos llevamos la triple. Igual nos llevamos la triple corona. Pero prefiero ganarla. Y dejarme de tonterías. Ahí está. La Valkiria antes me ha fastidiado. Pero bueno. Ahora son tantísimos. Es que me ha clavado dos veces muy bien. Me ha clavado dos veces muy bien esos... Esos... Bárbaros de élite. Que me han fastidiado. Vale. Nos llevamos a este. ¿Qué tal, Ignacio? Vamos. Vamos. Ahí estamos. Vamos a tirarle a este. Le vamos a ayudar. Vale. Spawn de chozas va a ser este tío. A ver que le tira... Va a pasar del mini peca. En serio. Uf. A bolita de fuego. Me la deja. Muchas gracias por esos beats. Juegas partidas normales. Si puedes. Después. Después juego partidas normales. Cuando termine. Estaba entre partidas normales. Y... Eh... Que partidas normales voy a tener que jugar. A Soila. Pues encantado. Soila. Por supuesto. Que se... Le mando. Jejeje. Joaeto. Compañero. Quédate en casa. Troll. Que eres un troll. Vale. Eh... Sí. Después eso. Iba a jugar partidas normales. Sobre todo porque... Porque voy a necesitar el... El cofre. Eh... Que se me va a abrir un cofre mientras estoy en directo. Así que jugaré partidas normales. Además. Así también subo de liga. Así que perfecto. Esa bolita de fuego. ¿Puedes coger a la lanza fuego? Sí que se lo coge. Vale. Genial. Este nada. El mago está haciendo millones y millones de daño. Se lo está llevando ahí el solo. El mago. Y se va a quedar a... Bolita de fuego zap. No. Bolita de fuego zap. No. Necesito algo más. Bueno. Ahí estamos. El... Si no es un mago es otro. Pero se llama Matilde. Matilde. Ay, Matilde. Pobre apellido el tuyo, ¿no? Un animal muy bueno. Las cosas que dan para que son... Los tokens son para intercambiar con la gente. Sabes. Yo aquí puedo pedir cualquier carta. Pero las tengo todas al máximo. Lo que puedo pedir son legendarias. Tengo cuatro. Tengo alguno cerca de subir de nivel. Puedo pedir... Sí, tengo ahí un par. Bueno. Vamos a ver... Qué me toca aquí. Una vez 12 minutos. El siguiente. ¿Qué hay que hacer para ser mod? Pues JP. Ser constante. Ser constante aquí, compañero. Ahora mismo no... Tampoco tengo mucha necesidad de mod. Por el simple hecho de que sois muy pocos viéndome. Entonces tampoco tengo necesidad imperiosa de gente. Vale. Nos llevamos esto. Y vamos con este. Que se puede... Mira. Con tres victorias. A ver si lo consigo. 250 y 250. A ver si consigo... Esto. Y... Uf. Pues tronco normal. Tengo el tronco para esa pandilla. Venenito. Me gusta más el... El príncipe oscuro. Que aparte lo necesito para subir las... Estas. Vale. No me gusta cómo empieza esto. Voy a esperar... Vale. Él tira eso. Va por este lado, pues... Ahí estamos. Tiene que tirar él también. Buf. Wind Condition. No me gusta mi Wind Condition. Vamos a ciclar... El sabueso. Vamos a defender primero todo eso. Estoy esperando a que me tire la pandilla. No, tío. Justo me tienes el... Vamos a defender. Lo primero de todo es defensa. Lo primero de todo es defensa. Si tiene... Si me ha dado a mí de Wind Condition. Los cerdos reales. Y el sabueso. Por algo será. La nueva carta. Aprendiendo a jugarla. El chico. Bien rapidito. Vamos a tirar el veneno defensivo. No va a servir de mucho, pero bueno. De algo sirve. Sí, amigo. Tienes la partida controlada porque... Vale, me la va a liar, pero yo voy a tirar el sabueso. Desde atrás. Es pronto. Voy a asumir ese daño. Por ahora. Me daña ahí un poquito. Vale. Pues si me tira eso, voy con cerdos reales. No va a tanquear... ¿Veis? Los cerdos reales es buena carta para... Para esto, eh. Oh, solo pillo a uno. Qué pena. Vale, le dejamos la torre bastante tocada, pero no va a ser suficiente. Va a tirar el rayo. ¿Qué os dije, tío? Es que me cago en la mar. No aprendo yo. A ver si se gira. Se gira eso. Me tira torre. Vale. Ese veneno es muy bueno porque le quito mucho elixir con cuatro. Son dos de los duendes con lanza. Tres de la pandilla. Y tal. Vale. Quería que gastase precisamente eso. Nada, pero le sale a él mejor la jugada. No, yo encima no golpeo a torre con ese... Y... Qué rabia, tío. Tiene que haber tirado más cerdos reales y no centrarme en... En la pesadilla del sabueso, tío. Qué mal se me da el de jugar sabueso. Es algo que... Que no tal. Las cartas que escogí yo no me disgustaron, la verdad. Pero las que me dio él no me convenció ninguna. Vale. En principio es medio counter. Así que nos vamos a llevar nosotros... Eso, y llevarnos nosotros la horda cuando le he dado bolas de fuego... Pues... No me sale muy rentable. Vale. Vamos a tirar esto. Primero de todo voy a defender. Vale. 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 A ver. Tengo... Mucho daño en torre. Mucho... Muchísimo daño en torre. Tengo que tirar esto. Menos mal que me tiró la... La bola de nieve. Ahí está. Esto también va a ser mucho daño. Incluso puede que más que el que me hizo él. Y con un poquito de suerte no. ¿Se cargan esos duendes? Sí, porque se queda ahí muerto. Vamos a forzarle algo. Con esto. Y se... No te me apagues, tío. Bien jugado. No hay más que decirle. Qué bien jugado. No, no. Las bolitas no. Bien jugado. Qué buena mar. Se me apagó justo los cascos, tío. No sé por qué últimamente se me... Se me apagan. Ya me ha pasado más veces. A ver, ahora en el por dos. Ahí está. Ah, qué buena. Porque justo tiro... Igual ni que hoy y todo, eh. Muchas gracias, Marco Cayupe. Muchas gracias, compañero. Vamos a tirar esto así. Otra vez. Yo creo que va a tener... Le podemos tirar torre. Vamos a tirar esto defensivo. No la vamos a liar. Vamos a tratar de ciclar... Los... Estos... Que eso os iba a decir que vendrá con cerdos reales. Vamos a quitarnos uno de ahí. Ahí estamos. Vamos a dañar un poquito la torre. Quizá no debería. Pero bueno. Me va a tirar una torre. Me va a tirar dos torres. No, 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 no. Vale, 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 vale. Pensé que me podía tirar las dos torres. Pero claro, la de la izquierda tenía mucho... Mucha vida todavía. Vale, cinco mil de oro que me vienen muy bien. Para subir alguna cartita más. Me gusta la pandilla. Ya que he cogido la pandilla, pues lanzar rocas. Voy a coger el tronco. Y... Porque salen los vampiritos. Tengo algo muy caro, eh. Tengo... Más caro que él. A ver qué me... Joé. Golem, tío. Dos veces golem. Vamos a... Separar esto. A ver cómo empieza él. Vamos con lanzar rocas desde atrás. Con calma. No hay prisa. Así que vamos así. Eso le daña. ¿Qué tal, totronki? Otro día más por aquí. A ver. Nos hemos cargado eso. Y eso ya está centrado. Voy a ir con todo, eh. Voy a ir con el gordecho. Tenemos el lanzar rocas. Puedo tirar también el tronco. Para ciclar también un poquito y cargarme esas. Y que hagan un poquito más de daño. Vale, no ha ido mal. No ha ido mal. No llegan a esto. A ocho. Bueno, a un tronquito. Un tronquito tonto. Claro que me acuerdo de ti, compañero. A ver qué me dice Raúl. Que no... Ahora. Vamos a esto. Muchas gracias, Raúl. No sé si me estás viendo ahora. Pero gracias. El mensajito privado se agradece. Luego te lo contesto. Si no me estás viendo, si no das señales de vida. Vale, ha gastado ahí mucho. Sí, voy por el segundo. A ver si puedes lanzar la roca. No. Vale. Tengo que tirar aún un tronco allí, eh. Que no se me olvide. Iba a aguantar ese daño, pero no. No me lo voy a... No me lo voy a jugar. Vamos a tirar el golem. Vale. Le tiro el tronco a esas niñas pillas. Y a esto. Vale. Perfecto. Perfecto. Genial. Eso es malísimo. Me parece a mí. Estos están entretenidos. Pues se lo tiro desde un lado. Me vuelvo a tirar esto. Yo, por si acaso, vamos a ir tirando. Los vampiritos también van haciendo su daño. Se agradece muchísimo que me tires ahí eso. Vamos a tratar de tirar la torre. Me la tiran estos. Así que... Perfecto. Otro golem. Y nos llevamos la triple. Genial para el paso de batalla. Muchas gracias, Chinito RP. Gracias por ese follow. Y es que no las he desbloqueado. No puedo... No puedo seguir... ¡Ah! ¡Qué rabia! Me da igual estas. Me da un poquito igual. Estas que es más fácil. Vale. La tengo al máximo. Que es lo que busco. Puntos de estos estelares. Aunque no los he utilizado nunca. Mira. 400. En total 410 que nos llevamos. A ver si conseguimos una victoria. Y ya está. ¿Qué tal, Eric? Vale. Los esbirros. Soy más de puercos reales. Espero que no tenga... Que no tenga Valkiria porque me va a fastidiar. ¡Uf! Cualquiera de los dos me molesta, tío. Gracias, Valentín. Gracias por ese follow. Cualquiera de los dos me molestan los cerdos reales. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Me cojo el megacaballero. Pero bueno. ¿Qué onda, papá? Pues sí, soy papá. No sé si lo dices por otra movida, pero... Soy papá. Vale. Vamos a repartir esto. A ver si tiene ya la Valkiria de primeras. No. No la tiene de primeras. ¿Qué hace el duende de la derecha? ¿Habéis visto qué rodeo ha Dao? Vale. Vamos a tirar esto. Por el hecho de que también va haciendo daño. No es mucho daño. Vamos a tirarles el rayo a esos. Nos quitamos uno. Nos quitamos uno. Vamos a... La Valkiria no me va a hacer daño a la... A la esta. Mucho daño, tío. Tiene verdugo también, tío. Sí, te he leído. Muchísimas gracias, Raúl. Veo que no estabas viendo el directo. Pero sí, te he contestado. Joé. ¿Tienes que sobrevivir? No, tío. ¿Por qué no sobrevives? ¿Por qué no sobrevives? Hoy perdí dos partidas injustamente. Pues... Me lo creo, tío. ¿Veis? El Baby Dragon tiene algo más de rango. De daño en área. No ha tirado Valkiria. No ha tirado Valkiria. Vamos a empezar con esto desde atrás. Me fastidia que no haya tirado Valkiria, tío. Ahí está la Valkiria. Pues... Voy con cerdos reales con duendes por detrás. Intentaré que sea mucho daño. No lo creo, pero... Bueno, pues es más daño, ¿eh? Solo defensa con un tronco. No me ha ido mal. No me ha ido mal. Vamos a tirarles esto así. No, y se centra en la Valkiria. Qué rabia. Vale. Esta vez no me ha hecho tanto daño. Vamos con Baby Dragon. Pero es que él ya tiene... Uff. Puede ser Torre y yo he tirado a lo tonto esto. Igual tenía que defender. Vale. Esto puede ser eliminar la Valkiria. Vale. Vamos a tratar de matar esto rápido. Los duendes con lanza pueden ayudarme un poquito a defender. Vamos a esa Valkiria. Vale. No me está golpeando el Verdugo. Sí, ya me golpea el Verdugo a esos. El daño en área se lo ha quitado. Así que... Ah, tiene Verdugo otra vez. Pensé que al gastar Valkiria tal... No le daba para ciclar tanto. Vale. Vamos a ir con... Duende Gigante por aquí. Vamos a dañar estos. Que no me molesten mucho. Los duendes... Me puede tirar el tronco. En verdad. Tiene doble duende... Doble Verdugo. Una puñalada ni una puñalada. Vamos a... No los rescato. ¡Uh! El Gordecho. No me acordaba quién le había dado el Gordecho. Defiende. 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 Vale. Vale. Algo de daño. Vamos igualados en daño. Él está atiendo a por la triple. El salto. El salto. Y nos la llevamos. Vale. 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 Se arriesgó ahí un poquito yendo a por la triple corona. Gracias a la furia del leñador. Pues conseguimos la carta nueva. Solo una. No quiero mostrar carta. No pude jugar. Vamos a pedir... Esto. Vamos a pedir la nueva. Vamos a hacer los típicos pesados que a mí me ponen muy de los nervios la gente que hace esto. Pero ya se lo advertí. Yo se lo advertí que iba a hacer esto. Así que... Si alguien quiere el lanzafuegos, esto, esto... O el gordecho. Yo se lo dejo ahí. Creo que ya le puse de todas. Sobre todo les voy a dar de... Uno estaba pidiendo zap. Vamos a poner esto un momento. Son... Son cinco mil. Aquí estamos con... Con esto. Las cartas nuevas sobre todo. Si alguno quiere... Ya estás, totronqui. Venga. No voy a rayaros más. Vamos a seguir con esto. Vamos a coger este... Defensivo, ¿eh? Lo cojo defensivo. No me gusta el lanzadardos haberse lo dado, pero bueno. Y... Puff. El gordecho. Y el terremoto. No me gusta no tener nada para el lanzadardos. A ver. Joder, macho. Vale. Vale, vale, vale. Me gustan tus streamings. Comentas muy bien. Pues gracias, compañero. No tengo muchos comentarios de ese tipo. No streameo... Por ser bueno ni nada, ¿eh? Simplemente streameo porque me hace gracia. Me gusta el tema. Tío. ¿Por qué no le das a...? Mierda, 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 mierda. Con patas. Va a ser mucho daño esto, ¿eh? ¿Por qué no dañáis a...? ¿Por qué el área es tan pequeña, tío? Me tira torre. La horda, en cuanto la horda... Pues yo hubiese tirado la horda. ¿Qué queréis que os diga? Por eso tiré los zapis. Vale. No es torre, pero bueno. Está bastante bien. ¿Con qué vas a tanquear eso? No lo tanquea. Pues yo no... Va a tirarme gigante. Que es lo que pretendo que me tire el gigante aquí. Pues da la torre por perdida, ¿eh? Curioso. Vamos a ir con duende gigante. Y ahora en el por dos le meto... El gordecho. Que creo que todavía no se lo he metido. Ni él me había metido esto, ¿eh? A ver por dónde me viene la horda. Estoy esperando la horda. Ahora creo que sí que lo he hecho mejor. Eso tanquea. Vamos a tanquear un poquito más nosotros. Tenemos el terremoto, así que perfecto. Ahí está la horda. Que antes preguntaba por ella. Tenía que ciclar. Tengo que ciclar. Esto sí que... Muy bien. Esto ahí. Voy a tirar el terremoto. Que se ralentiza todo. Vale. Eso me gusta. Ahí. Tengo que ciclar rápido. Porque es que si no... Le doy a la choza. Sí, le doy a la choza. Me la he jugado ahí justo al límite. Estoy tratando... Ahí más defensivo. Vale. Me está fastidiando mucho. No. Me ha ganado. Me ha ganado porque... Me ha fastidiado mucho el don de lanzadardos y el arquero mágico, tío. Qué rabia. Hola, Rosa. ¿Cómo estás? ¿Me cambiaron algo en los de la jorna? Dijeron que iban a escuchar a los creadores. Pues no tengo ni idea. Azmed, muchas gracias por ese follow. No me he enterado. Normal, Rosa. Es muy sencillo tenerlo. Vamos a poner la carta nueva. Muchas gracias por ese like. Rosita. Es que tiene zap. Tiene tronco. No me compensa. Y yo tengo flechas para pararse los esqueletos. Pues la verdad, no sé. Le puedo preguntar a Wizzac a ver si tal, pero... No sé si al final cambiaron algo. Vamos a ir con gigante. No sé si es suficiente. Creo que no va a ser suficiente. No me da para... Joder, macho. ¿Me vas a tirar torre? No me lo puedo fucking creer, tío. Vaya mierda de inicio. Muchas gracias, Junior. A ver, en el x2 con el golem y tal. Tengo que reservarme esto y la... Y la esta. Para el x2. Vamos a tanquear eso con esto. Vamos a tanquear eso con esto. Pues es más rápido el Baby Dragon, tío. Que el gigante en llegar a la torre. No le congelo, ¿verdad? No le congelo. Pago en la mar. Un golpe, al menos. Gracias, Elvin. Y se queda ahí justo. Pues ahora me mete el globo por el otro lado y ya tiene segunda torre. ¿Querrá venir a por las tres o qué? Tiene que tirar el zap. Vamos a ir tirando esto. Le hace un poco de daño. Tengo que ir a por la triple, ¿eh? Tengo que ir a por la triple corona porque si no... A ver... Está esperando a que tire esto, yo creo. Es que no me da, tío. ¡No me da! ¡Me cago en la mar! ¡Me cago en la leche por tirar! Ya te mando un saludo, Rosa. Te he saludado cuando dijiste yo. ¿Dónde estoy en directo también? Pues estoy en Facebook. Me lo haría que valieran tres del Isir para poner en mi mazo en vez del bebé. Hombre, mal no estaría, pero... No tiene nada de daño en área, así que por eso me he quedado yo el golem y aparte... Es más... Es más barato mi mazo. Tengo la torre de... La torre del pasen. No tengo el emote. Voy por el nivel 10-11. De hecho, creo que lo conseguí hoy. Mucho dañito. Y a ver ahora. A ver ahora cómo me paras. Vale. ¡Ay! Qué rabia, tío. Joder, mierda de lanzadardos. ¡Qué bueno es! A ver. El golem del Isir creo que lo voy a dejar para el por dos. Que no se entere todavía. Vamos a ir tirando el príncipe que coja la carga. Y voy a tanquear eso con esto. No me hacía falta el zap, en verdad. Pero preveía unos duendes que no vinieron. ¡Joder, macho! La pandilla. Tírate ante. Este... Chinín. No voy a esperar a la carrera. El poco daño en área que tiene ha sido ese. Y ya lo ha tirado. Cago en amar. Al final la voy a liar. Al final la lío. Ah, vale. Uf. Ya estaba yo cagado. Muchas gracias, Paz Belén, por ese follow. Bienvenido al canal. Un saludito pa' ti. Pa' tu familia. Pa' tus amigos. Pa' tu to. Vamos a tirarle la torre. No vaya a ser que él también me la tire. Vamos con otra curandera. Vamos a tirar. Vale. Digo, voy a ir con todo. Yo sí ayer. Ah. Joder, pues muchas las he dado. ¿Qué tal, Gabriel? Yo el pase lo suelo hacer siempre. ¿Vale? Pero... También es cierto... No me toca. La buena mar. Lo suelo hacer... Los 35 niveles lo consigo siempre. Pero jugando solo... Lo estrictamente... Necesario. Vamos. Jugando para los cofres, ciclar y conseguir oro y cartas. Tampoco creáis que estoy ahí. Y los... Estos. Vamos a ver si conseguimos de la nueva. Nada. Gracias, John, por ese like y por ese follow. Un saludito pa' ti. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que podéis compartir el directo. Uniros a mi canal. Darle a follow. Tengo también canal de YouTube. Resubiendo los directos ahora mismo. No... No estoy yo muy inspirado. Voy a ir... Con esto. Vamos a ir con este. Presiento una triple. Presiento una triple y no me gusta. Muchas gracias, NG Edwin. Muchas gracias por ese like y Gabriel Jiménez por ese follow. Darle ahí buenos follows, buenos likes, compañeros. Vale. Tres y tres. Nosotros... A mí me gusta atacar por la derecha. Joder. Justo lo digo. Liada parda. Gracias, Ángel González. Bueno, un... Un golpecito. Ahí sí que nos hemos quitado. A ver si esos duendes con lanza me pueden quitar a... A los duendes para el príncipe. Turum, turum. Uf, qué bueno el príncipe. No contaba con eso, eh. Pensé que se iba a ir a por el cañón con ruedas. No os lo voy a negar. Me ha dado mucha... Pero que mucha alegría. Daño en área, pero no suficiente. Me cago en la mar. Nah, este me tira a torre. Esto es torre. Vamos a tratar de reducir el máximo daño de la torre del rey. Con este no tengo ahora nada bueno para... Lo primero el duende lanzadardo, sin duda. Y a esto, pues... Vamos a quitarnos así. Pues... Me ha ganado la partida en medio segundo, tío. A ver si en el por dos le puedo enchufar una... Una montacarneros. Vamos por la derecha. Uf, esto no me voy a resistir. Son cuatro delixir. Y os iba a decir, el mago que tiene son cinco. Me... Era más rentable, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Cuento con el príncipe. No puedo contar con el príncipe. Me cago en Ross. ¡Qué mala suerte, tío! ¿Y una carnerita por el otro lado? ¿Qué me decís? Puede ser torre, ¿no? Puede ser torre. Por un lado y torre por la otra. Torre por un lado y torre por la otra. Le empiezo ya a tirar... Esto. ¡Qué mala suerte, tío! No ha sido torre. Me cago en tu madre. ¿Me vas a hacer tirar seis delixir para este? No, tío. No me lo creo. No me lo creo. Me la va a ganar de esta manera. ¡Qué manera tan ruin! ¿Quién me da un paseo de batalla? Pues, Ángel. Buena suerte. Iván, el programmer. Ahora, compañero. ¿Cómo estás? Y... Muchas gracias por estar aquí. Joder, qué rabia, tío. Vamos con el caballero oscuro, que lo necesito. El príncipe oscuro. Vale, voy con esto. Ha sido un poco más barato. Efe y tan Efe, tío. Qué rabia, ¿eh? Ese cañón con ruedas. Qué rabia. Super Wolf. Ojo, que tenéis todos de darme el... El maldito golem. Pues sabéis que os digo. Voy a empezar con golem. No van a hacer daño. Apenas. Así que me va a dar el golem. Me está molestando. Ha ido con todo. Tenía una buena defensa. Vamos a tirar el bebé dragón, que tiene más rango de daño en área. Yo creo que tiene más rango, ¿eh? No lo sé al 100%. A ver si matamos a esa brujita. Vale. La brujita se olvida de los golemnitas. ¿En serio me matas? Rabea me acaba de dar. ¿Qué tan complicado está? A ver. Depende de lo bueno o malo que seas. Yo soy muy malo. Pues para mí ya está muy difícil. Ahora sí que se va a quedar con el principito. Tirará a la bruja. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado. Tarde ese minero. Nos cargamos esto. Y el mago de hielo me da un poquito más igual. Si tienes clon, si no caga. No. Es muy bueno el golem, tío. Tengas o no tengas el clon. No está tirada ni mucho menos, ¿eh? La otra torre. Vuelve a gastar el este defensivo. Bien hecho. Ahora le ha venido súper bien. Vamos a tirarle... A tirar un golem. Pero voy a tirar esto así. Está gastando veneno siempre para defenderme el barril. Que es muy buena defensa. Pero claro. Te iba a decir. No creo que tire siempre cuatro las otras veces porque iba acompañado. Lo puedo entender. Pero si no va acompañado... Entiendo que no lo hagas. Ahí estamos. No entiendo ese... Vale. Ya he entendido por qué. Si está muy complicado. A ver. Yo soy malo. Perdí... Pues... Cuatro veces en el desafío. Nah. No me toca nada. Qué buena bar. Cuatro veces. Lo he iniciado una vez. Pero bueno. Que me da igual. ¿Sabes? Tengo el pase de batalla. Dudo aquí, ¿eh? Vamos con el... Este... Y vamos con estos. Al tener el pase juego más tranquilo y os leo más. Entonces también me distraigo más. Soy malo. Se junta todo. Entonces... Marito. Muchas gracias, compañero. Vale. Eh... Puede ser mucho daño esto. Pero... Vamos a ver qué tal salgo parado. Vamos con esto. Si tiene una horda o algo así me va a fastidiar. Vale. Vale. Puede ser mucho daño aquí. No voy a tirar nada más. ¿Cuál es tu mayor liga? ¿Cómo mi mayor liga? ¿A qué te refieres con mi mayor liga? Vamos a tirarle el venenito a esto. Que creo que mueren con el venenito y tiro torre. No. No mueren con el veneno porque... Tal. Eh... ¿Qué cosa? ¿Por qué? En la vida que los niños y los adultos pueden jugar. Claro. Por supuesto. Iván El Pro Game. Muchas gracias. Y Manuel Robert. Gracias. Y Juan Gregorio. Muchísimas gracias, compañeros. Por ese maravilloso follow. Que Dios os lo pague. Con un buen futuro. Ángel Romero. Muchas gracias por ese... Por ese like. Vamos a tirar esto. Los esqueletillos también mueren. Tiramos torre. Vale. Genial. El golem de Elisir está un poco roto. Si lo... Si tienes suerte utilizándolo. Está un poco roto. Me parece a mí. Vale. Esto está bien defendido. Genial. ¿Cómo se llama ese juego? Alguien me puede decir... Clash Royale. Javier Francisco Mendoza. Pero no eras tú la que decías que también lo tenías. O me he perdido yo algo. Muchas gracias, Javier Francisco. Mendoza. Muchas gracias por ese maravilloso follow. Vale. Vamos a ir con todo por el otro lado. Tenemos buena defensa. Estos vamos a comprobar el daño que me hacen... A reglas de torneo. Que no me lo sé. Mucho daño. Pero bueno. Edwin. Muchas gracias por ese follow. Sois unos cracks, chavales. Sois unos cracks. Dándome tantos follows. Se os quiere en el alma. Vamos para allá. Vamos a ver si conseguimos la triple. Vamos a ver si conseguimos la triple. Que me viene muy bien para el pase de batalla. No me fastidies. Vale. Leandro. Muchísimas gracias. ¿Cómo que no? Rosa. Un saludito para ti. Un saludito. Un beso. Andá. Anda. Anda que no andas nada. Vamos a subirla de nivel. Mejorar. Epa. Mejorar. A ver en qué nivel me queda. Nivel 4. Con 250. No voy a subirlo mucho. Nivel 6. Anda. Puedo a nivel... Nivel 7 se me queda. Y quedan otras 250. 250. A ver si me tocan algún cofrecito. Alguna. Sí. 250. Manuel. Muchas gracias por ese follow. Por ese like. Igual que Leandro. A Leandro creo que sí lo dije. ¿Qué tal? Juan Gregorio. ¿Te gusta la nueva carta? Sí. Pero... Me parece que le falta un poco de daño en área. Pero entonces es muy igual al Baby Dragon. Entonces entiendo que no se tenga ese daño en área. Vamos a ir con esto. Tiene muy buena defensa de lo mío. Pero es que el Duende Gigante... Si no me lo iba también a defender muy bien. Entonces no sé. Hola Johnny. Voy a tratar de ciclar más rápido que él. Y esa va a ser mi jugada. Johnny Domínguez Fuertes. Un saludito para ti. Compañero. Hola Rosita. Rosy, Rosy, Rosy. Vale. Tiramos ahí para que nos tanque un poquito. Los esqueletillos que se encargan un poquito de eso. Vale. Al menos que me quede un poquito viva... Me queda viva la bruja. Me tira... Un dañito. Dos dañitos. Dos golpecitos de daño. Vale. Me volverá a tirar el... El este. O yo lo haría. Vamos con la bruja nocturna. Que vaya sacando vampiritos. Vale. Vamos a ir rápido ya con esta. Que no creo que tenga el Ixir para tirarme... No tiene el Ixir para tirarme... Esto. Muchas gracias Renato. Un saludito. ¿Cómo se llama ese juego? Quiero saber... Porfa. Y te doy... No entiendo, Rosa. Se llama Clash Royale. Oh, qué bueno. Bien jugado. Pero ahora también recibes mucho daño en el otro lado, amiriño. Me va ganando la partida, eh. Me va ganando la partida. Bastante bien. Me la va ganando. Está la doble torre, así que no me fastidies. Entonces, entretente mago eléctrico conmigo. Entretente con mi esta. No, tío. No, joder. Qué mal me está saliendo todo. Esta partida... Pensé que la tenía más controlada. Vamos a tirarle... A ver, yo tengo daño 100% asegurado. Porque el Gordecho muy mal se me tiene que dar. Para que no... No, muy lento. Y le estoy dejando a este golpear. Joder, el minero son 500 de daño, tío. No tengo el Ixir... Ciclael antes que yo. No, 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 no. Tío, me cago en la mar. No llegaba antes el cohete que... Que el Duende Gigante, eh. A tirarme la torre. Os lo puedo asegurar que no. Bora de Fuego. Guardias. Mini P.E.K.K.A. Y Golem. Rosa, ya te he mandado un saludo. Y personalizado. No seas pesada, tía. ¿Vale? Los élites son counters... Del Duende ese. Sí, de la... Me la he de jugar. Bueno, pues hemos golpeado. No contaba... Mucho con ello. Pero... No estoy descontento. Vamos a ir doble push. Porque como no me tires... No, tío. Y activo la torre del rey cuando tengo Golem. No me fastidies, tío. No sé qué hacer ahora, eh. Esto lo defiendo así. Vamos a hacer un split... De los zapis, de los electrocutadores. Esto... Como le llamen. Llega, llega, zapi, zapi. Dame a un... Un zapi. Vale. Vale, 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 vale. Y esto lo mato así. No sobra a qué tiras el minero ahí defensivo. Cuando tienes... Vale. Dos golpes... No es torre, pero casi. Vale. Me ha matado el mini P.E.K.K.A. Eso. Alucino, tío. Mierda, el mini P.E.K.K.A. Tenía que haber sido para... Vale. Genial, genial. Vamos a tanquear esto. Genial, genial, genial. Genial, genial, genial. La bolita de fuego es muy buena. Perfecto. Hola, Richard. No, Richard. No, Richie. No, Richie, compañero. No voy a hacer ningún torneo. Si quieres hago un torneo. Eso sí. Tengo gemas de sobra. Pero que el que gane se lleve el pase de batalla... Lo dudo. Lo dudo. Renato, no sé si te lo he dicho, pero muchas gracias, compañero. Por ese follow. Necesito algo para esos esbirros, ¿eh? Vale. Perfecto. Y golem. Delixir. Antes os dije que si tengo suerte y lo uso bien. Que sí, le he dado terremoto. Y coges golem. Infierno y coges... Pero la he ganado. Sí que te leí, Totronqui. Dime que llegas. No llega. Me cago en amar. Que daño me va a hacer esa pesada de la princesa, ¿eh? Que daño me va a hacer la pesada esa. Once, oficial, FB, Frank. Muchas gracias, compañero. No sé por qué he leído tu nombre de esas maneras, pero... Muchas gracias por el follow. Vale. La brujita es ideal. Y si la acompaña del golem delixir delante, no es tan ideal. Pero bueno. Está bastante bien. Vale. Y vamos a poner esto por el otro lado, que yo creo que esto puede ser torre. Vamos a poner un poco el ventilador. Se ha dado por vencido. Me tira ahí un... Este... No sé yo, ¿eh? Los siguientes bárbaros delites se los voy a tanquear con el... Con el príncipe, iba a decir. Con el gigante. Ah, tiene daño en área, tío. ¿Por qué he hecho eso? Tiene daño en área el fantasma real. Se me va. Se me va la pinzota. A ver. Tendrá los bárbaros delite preparados para esto. Aunque haya usado mucho elixir, pero yo tengo esto para entretenerle. Genial. And marvellous. Genial and marvellous. Vale. Eso, entre que salen unas cosas y otras. Pues bastante bien. Vamos a tirar esto aquí. Se entretiene. Terremoto para que no llegue tampoco muy bien. Pues me puede tirar torre, pero yo también se la tiro a él primero. Así que, vámonos. Genial y maravilloso. Ahí está. Vamos a subirla un nivelcito más, que creo que no da para mucho más. De un nivel. ¿Cuántas tengo? 115. Bueno. Vamos a donarle aquí este. Tum, tum, tum. A ver si me toca alguna más, tío. Y puedo subirla un nivelcito más. A ver que puede ir bastante bien. Joder. Ninguna de puntos estelares, tío. Ni una carta de puntos estelares. Ah. Ya decía yo. Venga. 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 53. A ver si me tocan 53 de la nueva. Ah, qué rabia. Qué rabia, tío. Vale. Y me queda... Uh, un cofre legendario. No recordaba que era legendario. Bandida. Noble. Es que cualquiera de las dos. Voy a coger los esqueletos de uno. No tengo nada de aire. Y voy a coger... Es que como me tire el... El arquero mágico por detrás de esto, me fastidia mucho. Pero... A ver. A ver qué pasa. Vale. Entiendo que ha sido choza por choza. Vamos a tirar aquí la bandida. Me viene bien que hagas eso. Voy a tirar esto por delante. Preparando esto. Vale. Mucho dañito. Pero él viene duro, ¿eh? Él viene duro ahí detrás. Tengo que tanquear... Esto. Él viene muy duro por detrás. Con mucho daño en área. Muchas gracias, Fernando. Rumiche. Por ese follow. Vale. Y tanquea la bandida. Así que genial y maravilloso. Voy a hacer presión. Espero que no tenga el arquero mágico en esto. Se la dejamos en 850. No está mal. ¿Qué arena soy? La máxima. Para jugar, ¿qué arena eres? La máxima. La legendaria creo que se llama. ¿Se da por vencido o qué está pasando? Entiendo que ese es un cohete de... Me doy por vencido. Vale, genial. Nos llevamos aquí una legendaria. El chingilingui. Para su casa dormir. Se da arena en 9. Pues no está mal. No sé cuántas arenas hay ahora. Mira. Una montada a carneros. Vale. Pues nos llevamos la cartita. Y la dejamos a nivel... ¿Quién nivel soy? 8. Nivel 8. Vamos a jugar. A ver si puedo... A ver si puedo conseguir rápido esto. Hay 13 arenas. Pues no te queda nada, tío. Si en verdad se llega bien. Ponte rollo un log bait. Y si tienes las cartas de un nivel decente. Ponte las... Ponte un golem. Típico mazo de golem. Con lo que tengas así un poco al máximo. Después para tanquear. Yo este mazo que estoy usando es una mierda. Pero me he acostumbrado ya a jugar con él. Un día de desesperación. De... De decir. Mira. Me pongo ya las cartas que tengas de más alto nivel y demás. Y... Sin exagerarte. Llevo... Llevo año y medio jugando con este mazo. Ya me he acostumbrado a jugar con él. Ya lo sé ciclar y tal. Pero bueno. Tengo... Ahora que tengo... Antes la disculpa que tenía de no jugar otro mazo. Era que... Que no tenía muchas cartas a un buen nivel. Pero ahora esa disculpa ya se me queda un poquito... Desactualizada. Me cago en la mar. Pensé que... Que cagada acabo de cometer. No, y tan. Y la valquíria la tiro mal. Que cagada más. Máxima. Cagada máxima. Vale. Cágala más, Emilio. Milu. Cágala un poco más. Nada. Palizón, eh. Palizón. El que me va a dar este tío. Muchas gracias, Fernando. Por ese... Like. Que palizón, chaval. Por tirar dos cartas mal, eh. Primero. Los esbirros no los tenía que haber tirado así. Porque pensé que ya había tanqueado... Eh... El baby dragon, la torre. Así que... Justin, muchas gracias. Es cosa mía. No tiene nada bueno para pararme. Joder, macho. Y no tanqueo el baby dragon. Para que vayan saliendo los estos. Seré burro con patas, tío. Es que... Cuando se juega mal, se juega mal. Cuando se es malo, se es malo. No hay que tener miedo a reconocerlo, tío. Tres tropas golpeándome. Bueno, al menos me llevo una torre para el paso de batalla. Algo es algo. Me va a tirar un mago. Vamos a ciclar. No hay que darse por vencidos nunca, eh. Eso no olvidéis. En la vida. En la vida hay que darse por vencido. En la vida hay que darse por vencido. Está haciendo el tonto. Está jugando conmigo, eh. Realmente me la pudo haber tirado 100%. Pero bueno. No me creo yo que no me la haya podido tirar todavía. He tirado mal esos espíritus. Como se la gane, no me la creo. ¡No, tío! ¡No! Para jugar, ¿qué? ¿Para jugar, qué, Fernando? A ver. Igual me paso ahora a Brawl Stars. ¿Qué os parece? Cuando consiga el cofrecito que me falta. Y voy consiguiendo las cosas del Brawl Stars que hoy no he jugado nada. Nada de nada. No. Sí, venga. No. Sí, venga. ¿Os parece bien que me pase al Brawl? Solo Totronky le parece bien. Ahí, Guillermo. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Qué pesados con el Baby Dragon, tío! Tira me un mago ya también. ¿No quieres? Voy a liquear, pero en este caso es necesario liquear. Para jugar la Royal, ¿qué pasa, Fernando, compañero? No entiendo. Escribe una frase bien. A ver. Va a ser un Baby Dragon, pero lo voy a tirar esto por este lado. No me tira el Baby Dragon. Paso un poquito de esto. Esto se lo voy a defender con esto. Vale. Baby Dragon por aquel lado. Media Torre. Le tiramos de un ataque. ¡Uf! Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Vale. Su mazo es bastante carito, entonces le cuesta ciclarlo en comparación con el mío. Esto así. Ya está. Hecho. Vale. Nos redimimos después de la partida anterior. No fue muy buena. Vamos a tanquear ese Baby Dragon con esto. No puede ser triple corona, pero bueno. Vale. Conseguimos aquí el cofrecito. y hemos conseguido aquí el maravilloso desafío especial del dragón esqueleto darme un momento y ahora mismo me paso al Brawl Stars espero que os hayáis divertido con esto del Clash Royale con esta elección de dragones esqueleto que hemos conseguido la nueva carta espero que os hayáis divertido y darme un momentito me paso ya rápido al Brawl Stars